Está prendido. Buen día, buen día, honorables miembros de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas. Buenos días, señor Méndez. Usted cuenta con cinco minutos de posición para informaciones que entienda pertinente de conocer esta comisión y cinco minutos opcionales de preguntas. Aquí abajo hay un cronómetro para que lleve el control del tiempo. Cuando usted se pueda iniciar. Gracias. Buenos días, señor Rogelio Alfonso Henao Glanza, presidente de la Comisión Permanente y los demás miembros que componen esta honorable Cámara. Soy Ramón Méndez Acosta, contador público autorizado, con especialidad en dos maestrías, una en educación superior, otra en gestión y administración municipal, con posgrado en administración financiera, impuestos internos, coaching. He mantenido muchos cursos de especialización, tanto aquí a nivel nacional como internacional, para mantenerme actualizado en mi área de quehacer académica. Tengo una experiencia profesional de más de 30 años. He sido superintendente de seguro, donde tengo mi impronta allá. He sido fiscalizador interno de la antigua aeronáutica civil, donde hice un papel muy preponderante en resolver los problemas de la lista que tenía entre los controladores y la categoría A de aeronáutica civil. Hoy se llama IDAC. También he sido asesor de algunas instituciones, como la Liga Municipal Dominicana, etc. Pero actualmente, que es lo más importante, me desempeño como auditor interno de esta Cámara de Diputados, con un ejercicio de más de dos décadas, donde la impronta. Y le agradezco a todos los plenos y a los presidentes que me han apoyado en ese desarrollo, para que la institución como esta sea una institución transparente, que rinda su cuenta a tiempo y respete su debido proceso. El auditor interno de la Cámara de Diputados, me honra decirlo, es una unidad muy sólida, que mantiene su independencia y lo han respetado así todos los fuentes directivos. Y eso me enorgullece de que yo sea su auditor interno. ¿Qué propongo como... por ser miembro de la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas, de su historia, ustedes saben que se ha mantenido, creció con el nacimiento de la República Dominicana, desde la Constitución Primera del 1944, y tuvo leyes que duraron hasta 50 o más de 60 años para poderse modificar. Pero la Cámara de Cuentas fungía como Tribunal Contencioso Administrativo y por eso había un componente más de abogado que de técnico. Como la Cámara nueva, después de la reforma de 2004, se le quitaron las funciones de Contencioso Administrativo y quedó como compuesto siempre por más abogados que contadores. Entonces yo creo que no hay un equilibrio entre esas componentes. ¿Por qué? Creo que ahí forma parte de la crisis. Que debe haber un equilibrio entre esos componentes, entre esos honorables componentes. ¿Por qué cinco miembros no se ponen de acuerdo? Para evacuar a tiempo, darle dinamismo, cumplir las normativas, ser transparentes, evacuar. Porque no solamente la Cámara de Cuentas tiene como función auditar, también tiene función de presentar el informe aquí al Congreso de la recaudación y la aplicación de los recursos públicos en abril que lo presenta. También tiene que auditar las declaraciones juradas. Ahora, yo sé que la Cámara de Cuentas cuando se acercó al Congreso logró una mejor estructura administrativa. Gracias a la organización del Congreso, tiene un buen edificio, buena estructura, buenos espacios. El PNUD ha entrenado bien los técnicos que son muy capacitados en esos sistemas de cooperación. Entonces, si hay buenos técnicos, tanto ahí como la Contraloría, ¿por qué la directiva no se aboca a tomar las decisiones con responsabilidad para que la sociedad reciba los informes a tiempo y con transparencia? Hay auditorías que a veces duran un año para ser evacuadas, porque la sociedad dominicana necesita una Cámara dinámica, una Cámara que responda a los tiempos modernos, que no se quede rezagada, que cumpla su rol constitucional de su misión, que eso está claro. Y aquí el país cuenta actualmente con una modernización del Estado. Hay administración, hay ley de administración pública, hay ley de procedimiento de administración pública, hay ley. Todo está escrito. Es que necesita hombres con responsabilidad y con entoicismo para que le den dinamismo a esa Cámara. Y yo quiero ser uno de esos miembros para averiguar por qué la Cámara. Cinco personas se ponen de acuerdo para que las cosas marchen, como debe ser, y tengamos una Cámara para la sociedad como la demanda, los tiempos modernos, con un rol ético, con un rol creíble, con un rol así. O sea que yo creo, como lo certificó uno de los miembros en la exposición pasada, la licenciada Merenciano, que la Cámara falta de gerencia, le falta liderazgo, porque cinco personas no se ponen de acuerdo para que las cosas busquen un equilibrio y las cosas se vacunen en su debido tiempo. Me pongo a su disposición para cualquier pregunta al respecto. Estoy a su disposición y cuente que yo quiero ser parte de esa transformación integral de la Cámara de Cuentas, porque creo que se puede. Y creo que el país merece una Cámara mejor. Tiene la palabra el diputado Máximo Castro. Recuerde, don Máximo, el micrófono. Aparentan por los conocimientos que uno tiene de la Cámara de Cuentas, de que hay una gran debilidad en la estructura de los auditores. ¿Qué usted haría con ese, si le toca a usted dirigir esa parte, ¿qué usted haría con el equipo de auditores de la Cámara de Cuentas para que hagan una labor funcional y una labor con transparencia? Usted sabe que la Cámara de Cuentas, como yo le dije, los técnicos son bien capacitados, porque se han hecho unos programas, yo lo entiendo así, conjuntamente de movilización con el PNUD, y se han entrenado, porque la Cámara de Cuentas, igual que la Contraloría General de la República, son miembros de la Organización Latinoamericana de Fiscalizadores Superiores, y las mejores prácticas las tienen adoptadas dentro de su interno, y los técnicos hacen un buen trabajo, la decisión se da en el pleno, es en el pleno que se da en la evacuación final de las resoluciones para determinar y evacuar las auditorías. Pero los técnicos, yo creo que están bien capacitados, pero nunca es suficiente. Hay que mantener ese sistema de entrenamiento y remuneración efectiva para que las personas se sientan orgullosas de ser empleados de allá. A veces se gasta mucho dinero en entrenamiento, y luego vienen directivas que los cancelan y se pierden esos talentos. O sea, creo que la Cámara sí tiene buenos técnicos, y debe trabajar aunado con la Contraloría, que es su contraparte, porque primera vez que se ven los dos rectores del sistema de control interno cuestionados, la Contraloría y la Cámara de Cuentas, donde los dos tienen que trabajar mancomunados, uno por el control interno y el otro por el externo, porque uno descansa en el otro y deben trabajar mancomunados. Así es. Hay que buscar esa razón. Tiene la palabra la diputada Jacqueline. Buenos días, señor Ramón. Hace un ratito usted dijo que usted estaba como... su último empleo o trabajo que usted tiene es de auditor interno de aquí de la Cámara. Sí, señorita. Si se puede saber, ¿qué tiempo tiene usted aquí? Oh, yo tengo aquí desde la 88. Yo tomé una licencia, yo tengo más de 30 años aquí, 34. No, lo que pasa es que la administración interna no la conoce. Cuando yo tomé la licencia, cuando me dieron una licencia, porque fui a un puesto superior, pero retorné otra vez. Pero es más de 30 años. O sea, el desarrollo que la Cámara tiene, que me siento orgulloso de ser su auditor, ha sido parte de ese rol transformador. Aquí la Cámara de Cuentas tiene informes patrimoniales, estados financieros y todas esas cosas. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Mende, usted... Mende, de este lado. Ah, por aquí. Usted menciona que el problema de la Cámara es no ponerse de acuerdo. Hay acuerdos colectivos y acuerdos individuales. Hay acuerdos de grupos y acuerdos de individuales de grupos. ¿Qué motiva que los miembros de Cámara de Cuentas, cinco miembros, de tres, no haya tres serios? Creo que es una falta de liderazgo. Porque se supone que siempre, cuando se elige un bufete directivo, tiene que tener interés el que lidera ese grupo para buscar una conveniencia, que converjan los intereses y juzgarlos. Porque hay cosas en los procedimientos de auditoría, los principios son básicos, se cumple la responsabilidad, la objetividad, la legalidad y todas las cosas así. Entonces, hay cosas, hechos que no se pueden variar. Entonces, ¿por qué cuando van a tomar las decisiones no se respetan el informe de los técnicos que vienen especializados, que los firman y documentaron bien esos hechos? Entonces, a veces puede ser por lucha de intereses políticas. Quizás tienen influencia entera. Entonces, habría que entrar adentro y buscar esas razones de ese caso. Bien. Muchas gracias, señor Méndez. Su expediente queda a conocimiento de esta comisión.